Empezamos con la temporada, el día sábado a las 11 y media de la mañana hacemos un nuevo lanzamiento de la temporada, en la cual invitamos obviamente a todos los socios pero también a todas las personas que les guste la buena música, la música clásica, la música académica la música buena de todos los tiempos, los invitamos a acompañarnos porque más allá de hacer un balance de lo que fue la música del año pasado y hacer una asamblea con los socios, en realidad estamos también anunciando toda la temporada del 2006 con los detalles de los conciertos y como siempre vamos a terminar con un brindis porque esto es nuestro cuarto año de existencia, exitoso siempre creciendo el número de socios, mejorando el nivel académico de los músicos y de las orquestas o conjuntos de cámara que traemos y bueno, estamos muy orgullosos y muy contentos Nosotros lanzamos esta temporada ahora en el mes de abril en el Hotel Jean Clevers con un concierto de uruguayos que llamamos Uruguayos for Export porque en realidad son todos uruguayos que han triunfado en el exterior que integran las mejores orquestas de países vecinos o de otras zonas, también de Europa y se han juntado todos aquí en Uruguay y vamos a tener un concierto de uruguayos que viven afuera Son 10 solistas, 10 solistas que van a tocar en distintas conformaciones en tríos, en cuartetos, en nonetos, con vientos, con cuerdas, con un programa muy lindo y bueno, va a ser el concierto de apertura y además tenemos algunos conciertos que llamamos Extraordinarios o Especiales en el cual vamos a tener una ópera integral por primera vez una ópera completa de Mozart de casi 3 horas con cantantes, con orquesta, con coro, con vestuario, con toda la escenografía va a ser maravilloso